un atangana y por poquito dale que no soy yo aquí tu brother, tu pana, tu cuate, tu hermana Hugo Sabinovich con ustedes, orando por ustedes y haciendo todo lo posible por recuperarme así que a ver lo que pasa. Titi Angie, ¿cómo te sientes? Titi Angie dice de su puerta que se siente más o menos, estoy cuidando aquí a la niña, así que estamos en la batalla, vamos con las noticias de lucha libre. Undertaker acaba de revelar que uno de sus grandes temores es el seguir activo luchando, es que él se pueda convertir en una parodia del legado de Undertaker y esa es una de las cosas que yo he hablado con ustedes, que hay que tener mucho cuidado en esto de la lucha libre para saber cuándo es ya el momento y muchas veces cuando tú eres una persona como The Undertaker, el promotor en este caso Vince McMahon, la lucha libre, quiere verte, quiere sentir tu presencia porque es algo que quien no quiere ver a The Undertaker, pero muy sabia la apreciación de The Undertaker, es decir, el temor que él siente es que al seguir haciendo esto se convierta en una parodia de la leyenda del Undertaker y dicho sea de paso, la obra maestra que hizo Mark o en este caso The Undertaker con AJ Styles, wow, si fuera algo para hacer su última fue un clásico. ¿Hasta cuándo tú puedes arriesgarte físicamente después de las operaciones que ha tenido The Undertaker? Lo otro es que tiene una esposa que lo ama, es un hombre que tiene dinero. Tiene que llegar un momento donde tú pienses este es el momento de decir adiós y claro, ningún fanático de The Undertaker quiere dejar de verlo, pero también hay que pensar en lo que él dice. Tenemos que recordarlos en su mejor momento y no cuando de momento tú digas wow, yo no quisiera no quisiera verlo ya porque es que me da pena, me da tristeza ver lo que lo que pasa ya con él. Y el hombre ha hecho una carrera increíble. Mi respeto sí, qué buena observación de él. Espero que tenga cuidado y que y que no sean muchas las presentaciones que haga y que tome la decisión sabia cuando decir no más a uno de los grandes, a uno de los íconos, a The Undertaker. Por otra parte, hoy se cumplen seis meses. Seis años de que el mundo fue sorprendido, un shock completo cuando el día después de una monumental entrevista de corazón, de pasión, de clase. Yo creo que como si fuera una entrevista profética en ese rol, The Ultimate Warrior, al otro día nos enteramos que había fallecido. Seis años de uno de los seis años de uno de los momentos más raros y extraños en el mundo de la lucha libre cuando en Raw vimos y escuchamos a The Ultimate Warrior y al otro día falleció. Yo todavía me quedo con la boca abierta cuando repaso esa entrevista y luego chequeo los datos de la tragedia al otro día. The Ultimate Warrior, uno de los hombres que pudo haber llegado a ser más grande que el propio Hulk Hogan. Pero como ustedes saben, hasta su propio nombre se lo cambió a Warrior. El Ultimate Warrior se convirtió verdaderamente en eso. Ya no era un personaje, sino que el Ultimate Warrior se convirtió en su vida y a convertirse en su vida. Era difícil tú hacer negocios con alguien que ya solamente era el personaje de Ultimate Warrior. No sé si me explico, pero él ya era 24 horas el Ultimate Warrior y él se veía como el Ultimate Warrior. Y cómo tú puedes hacer negocios con alguien que se cree verdaderamente el superhéroe Ultimate Warrior. Wow, era un lío y quizás otro día hablemos un poquito más de esto. Por otra parte, Edge revela que le dijo a su esposa de Glamazon, Beth Phoenix, para que estuviera tranquila. Voy a cambiar mi estilo de lucha. En otras palabras, le dijo a Beth Phoenix, mi amor, no más escaleras. En otras palabras, le dijo para proteger mi cuello, proteger mi vida, protegerme como tu esposo, como el padre de nuestras niñas. Definitivamente no escaleras. La pregunta es, dado lo peligroso que es nuestro negocio, ¿podrá alguien como Edge, que siempre vivió en la línea de fuego, cumplir con esa palabra? Porque si vamos a analizar lo de escalera, treparte arriba de un camión para hacer lo que se hizo. Prácticamente guindarte de una máquina de hacer ejercicio para esa lucha y los riesgos que tomó en la lucha del último hombre en pie no fue escalera, pero estás arriba de un camión. O sea que el balance del peligro entre tu vida, tu carrera, tu cuello en la lucha libre es muy difícil separar esa pequeña telita de juicio. Así que le deseamos lo mejor a Edge, los quiero mucho, los bendigo, cuídense mucho, no se rindan. Aquí estamos al pie del cañón y sin red de protección. El hijo de Yamilida, Hugo Sabinovich, la Shushi Titianji, un Atangana y por poquito. ¡Suscríbete!